Muy buenas a todos chavales Bienvenidos a un nuevo video Y hoy os traigo un gameplay de Dragon Ball FighterZ Pero en Switch Si os fijáis abajo no pone El triángulo ni el cuadrado Sino pone la misión con la R, ZL, ZR El menú con el más Y me he quedado pillado porque cuando entro Aquí al online, lo primero que me han dado es Dos mil Y pico de Zenith Que me he quedado loco Así que voy a comprar algunas fichitas de estas Esto de aquí de Halloween, para el que no lo sepa Mira, para que veáis que estoy en Switch Esto de Halloween, si no recuerdo mal Lo que hace es que te dan cosas, ropas así en plan moraditas Pero bueno, voy a abrir unas cuantas de estas No, porque no tengo para pillar, así que Pero vamos a pillar de estas, vamos a pillar Unas cuantas así a lo loco Y así me saco Pues un poco con todo lo que nos han pillado aquí Ah, me traba acá, traba acá De hecho con esto nos sacaremos fichitas De las monedas de premium Así que Vamos a hacerlo así rapidito Ya tenemos cinco de las otras, de hecho Voy a abrirse unos pocos, ¿vale? Para ver que personajes me salen Bueno, ya Para la velocidad que vamos Casi que me las abro todas, ¿sabes? Total, como las monedas tampoco valen para mucho más Es para desbloquear cosas Ahí estamos a tope Está guay esto, tío Ahora os enseñaré el juego como tal Y vais a ver que prácticamente es Idéntico al de Al de Play 4 O sea, lo único que tiene La única diferencia Es que el de Play 4 tiene los fotógrafos un poquito más establos Aunque este va bastante, bastante, bastante Bastante sólido Y que el de Play 4 pues se ve más ni que bueno Cuando digo Play 4 me refiero a Play 4 Xbox, PC, lo que sea, ¿vale? Vamos a abrir tres de estas Y ahora ya miramos los que nos hayan dado y demás, ¿vale? Pero luego de esto os voy a enseñar O sea, han salido personajes nuevos Ya lo sé, no sé si lo enseñaré Porque lo que más me gusta de enseñar a los personajes nuevos Son los Dramatic Finish Y tanto el Android 17 Que es uno de los nuevos Como Cooler Ninguno de los dos Tiene Dramatic Finish Así que ya veré si lo enseño o no Aquí no tengo el pase de temporada Así que aquí no los tengo Pero en Play sí Y voy a ver qué me ha tocado, chicos Pero os tengo que enseñar una cosa muy chula Porque esta versión de Switch Cuando la reservabas en game Y no sé qué movidas O sea, cuando la reservabas en game Y era una cantidad exclusiva de unidades tal y cual Tiene una cosa muy chula Que es esto de aquí, tío El Super Butoden Que salió en Super Nintendo Que por reservarlo Pues te lo daban ahí sin más Está entero en japonés Por lo que he visto Pero bueno Realmente aquí en España En su día llegó en francés En Super Nintendo Así que Tampoco es que me vaya a pelear ahora Es que viene en japonés En medio de francés Me da igual Sinceramente Pero bueno Vamos a echar unas pelitas con esto Primero vamos a ver Qué es todo lo que nos han dado Que no es poco A ver Selección de personajes de la sala Aquí estamos Wow, 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 wow Vale, yo quiero Yo quiero a Mi 21 Pero ¿sabes qué pasa? Que como no la tengo desbloqueada Seguramente ni me la darán Aquí para el menú ¿Sabes? ¿Dónde estás? Mi androide No, no está No está, no está Pues me voy a poner Yo que sé a la 18 He visto por uno por ahí Venga, nos conformamos Oh, 18 informal Encima Pues del tirón Nos vamos a poner 18 en informal Wee Y vamos a ver si podemos jugar Alguna partida de De esta De arena O lo que sea Y así nos sacamos Pues los desafíos Estos que nos dan Más cenis Así que no creo que haya Gente Aquí para jugar en la arena No tengo hecho ni equipo O sea Vamos a hacer un equipo En un momentito, chicos Ah, mira Pues por lo menos Me han dado esto por la cara Vamos a hacer un equipo En un momentito, chicos Vale, vale Tranquilo, tranquilo Deja de ponerme tutoriales A ver, personalizar Editar equipo Aquí estamos Voy a hacer mi equipo Que esto es para modificar Si no recuerdo mal así No tengo la waifu Como os digo, ¿vale? No tengo Porque te la tienes que pasar El juego Para que te la den y demás Así que me voy a poner A Vegetta En Super Saiyan Me voy a poner A Freezer Hace mucho que no juego Así que lo más probable Es que me lleve una paliza Pero bueno Y vamos a poner como último A Yo que sé, tío Vamos a poner unos random Totalmente, ¿eh? Voy a poner Bill me gusta Pero es que es muy No sé No me termino de acoplar Vamos a poner a Venga, sí Hago Kublak ¿Por qué no? Escenario, me da igual Música, aleatoria Vale, guardar cambios Ahora sí que sí Y vamos a meternos aquí Y le vamos a dar A unirse a partida de Elena Ahí estamos A ver si me toca con alguien, chicos No tengo mucha fe en ello Porque Ya os digo O sea Estoy jugando ahora mismo Al juego Que acaba de salir Y es ultra 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 Tremprano Y esto es un servidor español Y evidentemente A estas horas Pues la gente Pues está en clases O está con lo que sea Así que lo veo un poco complicado Si no me Me buscaré una partida Igualada arriba Y ya está Si veo que no entra la partida Me busco una igualada Y luego me enseño Lo del Super Butoden Que mola un huevo, tío O sea A mí me trae un montón de recuerdos Me hubiera gustado más Que fuera el Super Butoden 2 Porque el Super Butoden 2 Lo tenía yo En mi Super Nintendo El otro Simplemente Creo que lo alquilaba Si no recuerdo mal Creo que el Butoden 1 Que es el que viene con la reserva esta Lo alquilaba en un videoclub Que había por aquí cerca de casa Bueno Por aquí no Donde vivía en Cádiz Claro Que había cerca de casa Y lo alquilé ahí Pero El Super Butoden 2 Si que me acuerdo Que estuve ahorrando un montón de tiempo Me lo compré Y ese juego le he echado horas Pero vamos Infinitas Voy a ir a buscar Una parte igualada Porque ya os digo Es muy temprano No habrá mucha gente todavía Que se haya O sea Habrá gente que igual Termina de salir de clase Y va por la tarde a comprar el juego Lo que sea Vete a saber Pero bueno Vamos a buscar la parte igualada No espero Ya os digo Encontrar gran cosa Pero bueno Ah mira Me dan simplemente por buscar Pues ahora buscando partida Y si no pues echaremos Un combate contra la máquina O lo que sea Aquí en el modo arcade Y ya está ¿Vale? Que tampoco sea Aquí en el modo arcade Ya sabéis que es lo de la torre Y se empiezan a poner perros 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 Y al final te revientan Y ya os digo que Hace bastante que no juego Así que lo más seguro Es que me revienten entero Aquí en el menú Pega muchos saltitos Y de hecho vais a ver Más de una vez Que cambia como la resolución Pero luego en el juego Va bastante ¿Veis que por ejemplo Ahí ha rascado un poquito? Pero bueno Ese menú da igual Es como Splatoon Splatoon el juego Va a 60 fotogramas Pero cuando estás en la plaza Va a 30 ¿Sabes? Y no pasa nada Tampoco se muere nadie Porque aquí no vas a hacer nada Aquí solo te vas a dar vueltas Y ya está Pero sí que luego El juego va muy muy frío Se ve muy muy bien De hecho va a 1080p Si no recuerdo mal A 60 fotogramas Y en modo portátil Evidentemente pues 720p Porque es la resolución De la pantalla Como veis No encuentro partida Porque es eso Es que no No habrá mucha gente todavía Con el juego Porque es que es muy muy temprano Este de aquí Unión Z Esto como yo no lo vi Pues no sé lo que es Pero bueno Vamos a irnos aquí Vamos a iniciar arcade directamente Y ya está ¿Vale? Y fuera Y así nos ahorramos la espera De hecho creo que sigue Con la espera puesta ahí Mientras juegas al modo arcade Pero bueno Vamos a elegir Al mismo equipo Que hemos puesto antes Vamos a elegir A Vegeta A Freezer Y a Black Black no se maneja muy bien Como veis Mira a ver Los nuevos personajes son 17 ¿Vale? Que la verdad es que Mola un huevo Y Cooler ¿Vale? Cooler me sobra Sigo pensando Se acabó ya La primera fase de temporada Digamos se ha acabado ya Con estos personajes Que fueron metiendo Y sigo pensando Que tendrían que haber metido Alguna Saiyan chica De Dragon Ball Super Tío Porque hay O sea Tías están 18 Y la 21 Cuando la desbloquea Que si no la desbloquean Ni eso O sea Meten más tías Que es que Os habéis puesto a poner Hasta a Goku Repetido Tío O sea Goku repetido Y Vegeta repetido Y el Goku azul Y el Vegeta azul Y la madre que lo parió Y el Bardock Y el Vegito Que el Bardock es como Goku Pero con otros ataques Y es como Me cago la leche Tío O sea Deja de meter personajes Clónicos Loco Mete ya personajes distintos Y está bien que hayan metido 17 17 Me mola que lo hayan metido Queda un poco raro Porque luchas contra 18 Y es como Extraño Pero bueno Venga vamos a poner el primero Que ya os digo Que estoy muy muy verde ¿Por qué? Porque hace mucho Que no juego O sea Lo jugué cuando salió Estuvimos dando la mod historia Estoy mandando al online Pero claro Luego me dediqué a jugar Otras cosas Y claro Le he perdido bastante el vicio Las cosas como son ¿Para qué nos vamos a engañar? El juego ya os digo Se ve prácticamente igual Y lo vais a ver ahora mismo O sea Es que es casi idéntico Lo han hecho muy muy bien el port Porque se ve casi idéntico De hecho que había mucha gente Que decía No La Switch no puede mover El Dragon Ball FighterZ Pues para no poder moverlo Loco Se ve bastante bien ¿Eh? Y a 60 fotogramas Casi todo el rato Porque hay veces que vas a 55 50 No lo notas ¿Eh? Prácticamente no lo notas Ahí sigue buscando partida No sé si encontraremos Pero bueno Mientras nosotros Nos vamos pegando aquí Contra el Goku este ¿Veis? El juego se ve Casi idéntico ¿Eh? Venga Vamos ahí A darlo todo chicos ¿Veis? Es que O sea Lo único que Vais a notar Que Es un poquito menos definido Que tampoco se nota mucho Pero Lo que sí igual notáis Es que tiene menos efectos De brillitos En plan de De que sale Mowall Me voy acordando de cosas ¿Eh? No tan mal No está tan mal Como yo pensaba Ah ya Si se cargaba Yo no me acordaba Es que lo de cargar Al final luego No lo usan nunca Pero bueno Venga baja ahí Como se nota que la máquina El primer combate Siempre está en modo En modo ultramanco ¿Sabes? Ala Para tu casa Me lo puedo cargar Casi con combo automático Tío Pero como veis Se ve muy muy bien Lo que os digo es eso Lo que hay Menos efectos Como de De humitos Y demás Cuando pegas Que nosotros suelen salir Más partículas Pero vamos Casi ni se nota Ya os digo Es casi idéntico Tío Uh no Aquí no llego Solo tengo que hacerlo En el aire solo Venga vamos ahí Bueno Ni tan mal eh Me acuerdo de cosas Vale 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 Vamos ahí Venga Tira para arriba Para tu casa La máquina Es que ya os digo Es como la historia En el modo historia La máquina También está súper empanadísima Hay una cosa Que no he hecho nunca Mira lo voy a hacer Oye Hay una cosa Que no he llegado a hacer nunca Y lo de las bolas de dragón Pero nunca Ni una sola partida Lo he hecho tío Porque tienes que hacer Mucho autocombo Y como yo no soy De hacer autocombo Pues nunca me sale Vale Ya tienes otra Vale no te mueras Vale está la bola de dragón Ahora que hay que hacer Para invocarlo tío Que tengo que hacer Otro autocombo o algo Pero es que ya se me muere Es que no lo he llegado a ver Nunca Lo digo en serio Si me vuelve a hacer otro combate Que sea muy fácil Lo vuelvo a intentar Porque es que no lo he llegado a ver nunca Venga una S Muy bien Oh no sé si he encontrado rival o algo Me ha salido algo ahí Más making en pausa Ah no vale Simplemente que se ha puesto en pausa Ya digo O sea No habrá mucha gente todavía jugando Vale O sea Por lo menos aquí en servidor español Claro Si me pongo a No sé En servidor de Estados Unidos Posiblemente si que haya gente Pero Ya digo que Que aquí de momento no De hecho Igual en Estados Unidos Ni siquiera está todavía Porque con el cambio horario Creo que hasta las 7 o 6 de la tarde No son las 12 allí O no sé que movida O algo así Porque realmente Los juegos de Steam funcionan así Los juegos de Steam no los puedes jugar Hasta las 6 o 6 de la tarde Porque tienes que esperar A la hora de allí Que eso me toca mogollón las narices Pero eso No sé No encuentro gente por eso Porque en la beta Sé que encontraba gente Sin problema O sea que Que no creo que sea por problema De conexión del lanzamiento De los juegos No tengo ni idea Tampoco lo sé Acabo de poner el juego Chicos O sea que Ni papa Ni idea tengo Vale, vale, vale Este ya Este ya se mueve un poco Este ya se mueve un poco Venga, vamos ahí Vamos ahí Venga, vamos un poquito ahí De fricer, hombre Bien, 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 bien Bien, bien Vamos Opla, pla, 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 pla Dios, que es genial O sea, no sabéis El gustazo que me va a dar A mí jugar a esto O sea Le va a dar una segunda vida Al Dragon Ball Fighter Mi Switch Que no lo sabéis bien, eh Porque Jugarlo en modo portátil O sea, ir por ahí En el tren o lo que sea Que muchas veces coincido Con otros youtubers Cuando viene el tren O si voy con Chris O lo que sea Con Chris, Nightsy Vale, que muchos Os liáis todavía O si voy con Nightsy O lo que sea Y coger Separar los dos Joy-Con Y jugar, tío O sea Eso es la clave, amigo Eso es la clave O sea Que vaya por hacer eso, tío Vamos a cambiar este, ¿no? Que tampoco lo hemos usado todavía Uoh, uoh, uoh Quieto ahí, eh Que te está viniendo muy arriba Este es que como no sé usarlo Pues claro No me salen las cosas Ja, 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 ja Venga, vamos ahí Venga, pilla Es que no sé muy bien Cómo se hacen los combos Con este, tío Uf, me ha pillado entero, eh Tra, tra, tra Ja, ja Uf, tarda muchísimo En dejar de cargar Nunca me acuerdo de eso, tío Claro, es que no sé Los movimientos de este De hecho esto es jugaría Es que hace como más golpes Pero claro Darás más golpes Si lo haces con Este de aquí Vale, ahí estamos Eso es lo que yo quería Eso es lo que yo quería Esto no me pille No, sí, porque está en el suelo No, pero tengo que hacerlo antes Tengo que hacerlo Mientras resbala Por el suelo Ala, para tu casa Va, es un puntazo esto, tío De verdad lo digo O sea, es un puntazo Poder jugarlo O más me he incompletado Dale, dale, dale Que estará el tío esperando Ahí lo estoy dando al más Pero no me deja Porque como estoy en la escena esta Pues no me deja No, más making en pausa, tío No lo puedo creer Había encontrado a alguien No me he dado ni cuenta, tío Dios Qué pena, chaval Bueno, bueno No pasa nada No pasa nada Mira, si nos hacemos El objetivo este ya del tirón Salvo que me peguen una paliza Ahora y me revienten, claro Pero no creo Porque estamos en el Estamos en la primera ruta Y en el nivel fácil Así que no creo Que nos vayan a dar mucho problema A ver, nos darán más problemas Más que los de antes Porque el primero ya viste Que ni pegaba El segundo ya nos ha pegado Un poquito Esto se pondrá más pesados Pero bueno No pasa nada Vamos a jugar a esto En vez de hacerlo en más making Vamos con esto Y luego enseño lo del Super Butoden Que me encanta O sea, me parece súper guay El detallito ese por la reserva Lo que pasa es que era una reserva Como muy limitada Entonces Era un poquito ñe Yo hubiera puesto Que todas las versiones digitales Te dieran el S, ¿sabes? Pero bueno Venga, vamos ahí Pues yo, le voy a dar una vida O sea, es que Yo por ejemplo Cada dos semanas Cada dos fines de semana Más o menos Suelo ir a A casa de los tíos De Chris Uy, estos ya se ponen feos, eh Estos ya se ponen feos Uy, sí que se ponen feos, sí Pues suelo ir eso A casa de los De los tíos de Chris Y por ejemplo El primo de Chris Es súper fan de Dragon Ball O sea Y poder Coger Llevarme la Switch En un momentito Y poder jugar Porque por ejemplo No tiene el juego, ¿vale? No tiene el juego en Play No tiene muchos juegos Tampoco en Play No lo usa mucho La verdad Las cosas como son Y eso Podéis llevarme la Switch Tal, sacaré un momentito Los mandos Jugar una partida Como si nada, tío La pilla, anda Y anda Que te han venido muy arriba Antes, o sea Me han reventado al Vegetta Como si nada Y ahora sé que ha parado ¿Sabes? Uf, este me da miedo Este me da miedo, chicos Y ahí Ya está, ¿eh? Ya que te estás viendo Muy arriba Anda Con el Bukit Ten un cuidado Que lo flipas, ¿eh? Y ahí Vamos Uf, uf, uf Que me revienta, ¿eh? Ojito Ya, vamos El intento está bien Pero va a ser que no, amigo Bueno, 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 bueno ¿Cómo está esto, no? Se está viendo muy arriba Mira que nos hace ya combos locos Y todo, tú Y ahí Oh, no lo he pillado No, no pasa nada, sí Me estoy equivocando todo el rato de botones, tío ¿Ves? Hago eso en vez del otro, tío Ahí estamos Ahora sí No, no, no No Me cago a ese Esa te la comes Esa te la comes entera Esa te la comes entera, amigo Vamos Y el ostión grande viene ahora Traga atrás No lo puedo creer La pilla y anda Uf, tarda mucho en hacer ese movimiento, ¿eh? Estoy viendo O sea, tarda mucho en hacer el ataque ese Y hay muchas veces que se le quitan de encima, tío Y no me gusta eso ¿Veis? Creo que es porque tengo que meterlo con el combo bien No, no No entra bien, tío Habrá que meterlo en cierto movimiento en concreto Uf, me mata uno, ¿eh? O sea, me queda solo Freezer, tío Me queda solo Freezer Y a él le quedan Solo este o le quedan dos Madre mía, chaval No, no, le queda solo este Vale, vale Pues te vas a enterar, amigo Aquí anda ¿Por qué no me Deja hacer? Ahí estamos Estaba haciendo el Pegar y saltar Pegar y saltar en mitad de salto Pero no me salía Pen, 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 pen Como mola, tío Es que genial Es que se ve súper bien O sea Esta es la muestra de que las tonterías Esto es típica de Ah, este juego no se mueve bien Porque Switch no puede No, porque si no puede No, porque muchas veces Las empresas ni se molestan En optimizar bien Los juegos para Switch Cuando los hacen bien Por ejemplo, el Dark Souls Que hace nada en una beta Y se mueve genial Y se ve súper bien O el El Me saldrá Este de aquí El Doom Cosas por el estilo Si se puede mover el Doom Como se mueve Me dirás tú Que el Fortnite No podría hacer que se moviera bien Que se va Moviendo a tirones ¿Sabes? O sea, va bien El Fortnite Cada vez va mejor Porque hay que admitirlo Cada vez lo van actualizando Y va mejor Pero Lo podrían hacer muchísimo mejor Y sobre todo viendo Cómo se ve este Cómo se ve El Dark Souls Y cosas por el estilo Que por cierto Dark Souls sale dentro de poco Creo que sale Dentro de un par de semanitas Vale, aquí Que ajuste simple Que dice el loco Vale, vamos a dejar este Y vamos a irnos Vamos a irnos Este de aquí, chaval Vais a ver el cambiazo O sea Y esto por la época No lo ocurre Por cierto, si lo tenéis O lo jugáis en un emulador De Super Nintendo Lo que sea Cuando salga ahora Goku Hablando de fondo Pulsad todos los botones Y girad el analógico izquierdo Como un loco ¿Vale? A ver si habla Ahí Giráis como un loco Y ves que se ven ahí Como brulín Por cierto Había cambiado aquí una cosa Y es que viene con los scanlines Ahí está Sin scanlines Eso lo que hace Es desbloquearte Todos los personajes ¿Vale? De normal tú cuando entras Solo tendrías Estos personajes aquí Son Goku Vegetta El Este, el Gero El 16 Piccolo Freezer 18 Y Zelda Imperfecto ¿Vale? Pero Si hacéis el truquito Que he dicho yo Os dan a Trun Super Saiyan A Gohan Super Saiyan A Cell Imperfecto Y a A Goku Y a Vegetta Super Saiyan Voy a pillarme a Yo que sé A Venga, sí A Trun Mismamente Contra Goku A ver Escenario Quiero cambiar Que este está muy manido Ya El de los torneos Vamos a poner uno grandote Rollo el de la carretera Por ejemplo Que es muy mítico Donde se enfrentaban ahí Con los androides y demás Como ahí está todo en Japo Está también en modo historia Y demás Pero como está en Japo Voy a poner directamente Combates Random Y ya está Esto por su época Era como ¡Wow! Madre mía Chaval Que pepino Que fijaos Como eran 2D Para poder hacer el efecto De Del escenario grande Lo que hacían era Que se partire La imagen en dos Aquí de hecho No podía ni cargar el ki Que se viera como cargado el ki Por eso me gustaba mucho más El otro ¿Sabes? Vale, a ver Pa, 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 pa Bueno, bueno Te estás pasando, eh Bueno, bueno La máquina por cierto Va súper chetada En este juego, eh De hecho voy a bloquear Porque es como más rápido Se te carga el ki Bueno, si quieres bloquear Claro Ahí tienes Bueno, bueno, bueno Bueno Te estás pasando, eh, amigo Te estás pasando Pero mil Que nos va a matar El Goku aquí, eh A base de piñas normales Tú Voy a bloquear un poco Para que me consiga un poquito de ki Toma, Goku ¿Me vas a pegar con todo o qué? Con todo, con todo Me pega, chicos Me voy a apartar un poco Uf, nos hace un ataque Esto molaba mucho, chicos Lo voy a poner un momento Esto molaba mucho Porque cuando te hacían un ataque Ahora se vea sonido Cuando te hacían un ataque Eh, vais a ver Que ahora pasa La bola Genki Que va a ser súper pequeñita Porque era un juego De Super Nintendo Tampoco os emocionéis Pero va a pasar la bola Va a pasar a mi lado Y mi personaje va a hacer Como una especie de pose Y en ese momento Puedes hacer movimientos En plan Quiero esquivarlo Quiero devolvérselo Quiero tal No se lo puedo devolver ahora Porque mi barra de aquí Que es la barrita de abajo Roja de la izquierda La tengo muy baja Pero voy a intentar, por ejemplo Esquivarlo Que era arriba y abajo Si no recuerdo mal Arriba y abajo Y el A, ¿vale? A ver Uh, pues si quiera Más grande lo que yo recuerdo, eh Ahí va la bola Genki ¿Ves? Hace la pose Y la esquivo Que me quita un 25% solo del daño Podría hacer un montón de cosas de esas Estaba súper guay, tío Está mucho mejor En el que digo yo En el súper botón Que es el siguiente Que ese sí que lo tenía yo Y ese Vamos Es como esto Pero ultra mejoradísimo ¿Sabes? Voy a intentar A irme aquí arriba Cargar el ki Porque en el aire Se cargaba el ki más rápido Que era dándole abajo Y vamos a intentar Oh Vamos a intentar devolvérselo, chicos Venga, vamos Y... ¡Vamos! ¡Woo, woo, 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 woo! ¡Toma! Ja, 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 ja Plaf y se lo come Esto es muy cutrecillo Eh... Porque, eh... Se ve como que lo devuelve con la mano Es un poco raro Pero en el otro que os digo yo En el otro Dragon Ball Molaba muchísimo más ¿Qué quieres, pelea? ¿Quieres pelea tú conmigo? Te parto la cara, Goku El otro molaba muchísimo más Porque no se lo devolvías así Sino que lo que hacía era Lanzar tu ataque Y se ponía Eh... ¿Por qué no puedo hacer el ataque grande, tío? Estoy intentando hacer... Bueno, me lo he cargado igual Eh... En el que digo yo En el segundo Que estaba muchísimo mejor gráficamente que este Molaba mucho Porque no se lo devolvías así con la mano Sino que lo que hacías era Eh... Tú lanzabas tu especial Por ejemplo Si Goku está con... Pues estás con Goku Tirabas el Kame O la bola que hay Que lo que sea Y con Vegetta Lo más hacías pues el... El Final Flash Y lo que hacía es que Los dos ataques se chocaban Y tenías que pulsar el botón como un loco Y a ver quién lo ganaba, tío Eso molaba un huevo Vamos a pillarnos a Gohan Que me acuerdo Estaba harto, cheto Y vamos a pelearnos contra Cell Que estaba todavía más cheto, ¿sabes? Vamos a cambiar de escenario Vamos a poner... Mira, ese de antes estaba bien Porque era en plan... No, no, mira Estaba del torneo de Cell Lo que pasa es que los de escenario Estos de torneo Son como muy pequeñitos Lo vais a ver ahora Comparado con el de antes Súper diminuto, tío No está Gohan con Super saliendo ¿Veis? Ya está Esto es el escenario Ya está Nada para más No hay para... No hay para esconderse mucho Que digamos No hay para moverse demasiado Vale, este está súper cheto Porque este movimiento Es una locura, tío Lo que pasa es que el Cell También tenía un movimiento que... Está... Es ese Que pegaba... Encima te lanzaba Luego el guero, ¿vale? El guero también está súper chetadísimo Porque cuando le tirabas un especial Tenía una habilidad que era... Tío, estoy muerto ya O sea, os he dicho que está Cell chetado Pues... Ahí lo tenéis Me ha pegado cuatro veces Cuatro veces, ¿eh? Y me ha bajado toda la vida, tío O sea... ¿Qué me están contando, loco? Pues es lo que decía El guero está súper chetado Porque tiene una habilidad que Cuando te lanzan un ataque especial Puedes hacer lo mismo que he hecho yo Antes de esquivarlo Bloquearlo Devolverlo, lo que sea Pues él tiene la habilidad que Ponía la mano Y como tiene lo del circuito este Para chupar energía Pues... Se traga el ataque Y se cura vida Que es una locura Y luego el android me acuerdo Que tenía también Eh... Tenía también Para... Eh... Hacer movidas con los ataques especiales Que si no recuerdo mal Era... Vamos a poner este mismo Namek Eh... Era arriba y el A Y no te gastaba nada Y bloqueaba todo el daño Era una locura Y lo puedes hacer todas las veces que quieras Estaba súper rotísima De hecho era súper radiante Porque me acuerdo que estaba todo el rato Zora O algo así, ¿no? Zora Y hacía unos ruidos muy raros Cuando le pegaban Gritaba muchísimo Y cosas así No sé Era súper incómodo, tío De... El personaje Luego tenía un ataque Que era como... ¿Pegar con el culo? Sí, ese Que pegaba con el culo Es muy ridículo Madre mía Vale, luego tenía otro que estaba bien Que es este de aquí, ¿no? Sí, sí, sí Ahí estamos Madre mía ¿Lo vas a bloquear todo? Hijo mío, ¿qué? Venga, vamos a echarme para atrás Para que nos haga un ataque especial Hazme un ataque especial, loco Que tienes toda la barra Tío Trux No me enfades, eh, Trux Vale, lo está haciendo, lo está haciendo Vale, fijaos Arriba y la, eh Mira, mira Se pone con la pose Arriba y la Y fijaos ¿Ves? Pone el escudo No te baja una mojona Y te lo cubres entero, tío Como si nada Estás rotísimo A cambio de eso El personaje era bastante lento, eh Mira, hostia que me ha metido Es súper radiante eso, tío Venga, se lo devolvemos Venga, vamos ahí ¿No? Ah, igual no puedo devolverlo Claro, igual esa es la pega Que no puedo devolver con estos personajes Pues que la voz de la tía es súper radiante, eh Hace unos ruidos súper raros Venga, nos piramos de aquí Oh, tenemos también para pegar Oh, qué bueno eso el codazo, tú Venga, vamos Es que se lo bloquea todo la máquina, eh Y luego te mete una hostia No veo cómo te deja, ¿sabes? Venga, pillé Ve, pero se lo bloquea todo, tío Te puedes llevar así meses Y no entra nada, ¿sabes? Venga, vamos a ver si podemos hacer... Oh, me lo haces otra vez Qué pesado Pues me lo voy a bloquear, loco Ahí estamos ¿No estás? Es que no... No haces nada No me supones un problema Trunks Hijo mío A ver, ¿puedo hacer el especial? No, no puedo hacer el especial a esta tía todavía ¿O sí? No, 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 no me deja Claro, porque... Ah, vale, porque estaba por ahí la bola dando por saco Vale, vamos ahí No, no me sale, tío No sé por qué El especial se hacen todos iguales realmente, eh O sea, no... No tiene mucho misterio Las cosas como son No, no me sale No sé si es que tengo que tener... Más barra o algo Pues nada No, me lo hace él Bueno, pues no pasa nada Se intentamos devolver a ver si no sale Porque no sé si es que no pueden los androides devolverlo o algo No, no parece... Me lo bloquea, que sea atrás y el botón Pero... Pero ya está No, no, no me sale el ataque Pues nada No te lo hago, tío Tiene que... ¡Oh! ¡Hala! Toma por saco No sé, tío Me mola el poder jugar otra vez este juego Aunque sea solo para echar unas peleas random Pero está guay ¡Hala! Nos ha reventado Pero lo excelente ha sido brutal, eh O sea, el cel es que estaba derroto Yo me acuerdo perfectamente Que era como... Cel me cago en tu madre Que te cogías a cel para jugar contra él Y es como, tío, no juego No juego contigo, tío Porque eres un cheto Vas con cel y vas todo chetao Pues nada, chicos Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Os quería enseñar esto del superbutón Porque me parece un extra superguay de la reserva O sea, mola que cuando reservas un juego Te den chorradas en plan... Trajecitos, no sé qué Estas cosas como... Bueno... Vale, me lo das por reservar Bueno, vale Me dan un poco igual Pero o sea, son cosas que yo muchas veces ni canjeo en los juegos O sea, muchas veces que... En los juegos te dan cosas como... Ropitas, objetos para ser más chetos No sé qué, tal cosa Ni los canjeo me da igual Pero esto me mola Que te regalen un juego retro de la misma saga Me parece superguay Imaginaos que compré, yo qué sé El... Mario Odyssey 2 Y te viene con, yo qué sé Con el Super Mario World Sería la hostia, tío Sería la hostia O con el Mario Galaxy 1 Pero para poder jugarlo en Switch o algo así Sería muy la hostia Pues eso es lo que tendrían que hacer con más juegos, chicos Y nada, espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si veo que le dais mucho, mucho, mucho apoyo Pues igual traigo de vuelta más vídeos de... De... Fighter Z Aunque sé de vez en cuando A ver si le vuelvo a pillar el vicio Y nada, eso Que espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra!